¿La Comisión de Seguridad Pública hasta el momento? No, hasta el momento la Comisión de Seguridad Pública tiene la misma información que se había manejado en el sentido de que los agentes iban a pagar 90 pesos al mes en el uso de estas instalaciones. Claro que si existe alguna propuesta por parte del municipio en la que el municipio absorba el costo de los agentes municipales, bueno, que se haga un análisis por parte de la Comisión de Gasto y Financiamiento en el sentido de que se pueda llegar a un acuerdo con nuestros propios agentes. Si estemos en la facultad, en la situación para poder nosotros cubrir ello, bueno, qué bueno sería porque esta labor de los policías en los últimos años hemos buscado cómo dignificarla y hemos buscado que los agentes se sientan orgullosos de ser agentes de policía. Y bueno, qué mejor que reconocerles de esta manera, inclusive sumando un poquito más a lo que ya se les ha dado en relación a becas y a otros tantos, muchos apoyos que se les vienen dando desde esta transformación a la policía que se ha dado en los últimos años. Se habla de una administración gastada y una administración austera. ¿Es viable para el municipio hacer esta aportación para mantenimiento de un terreno que incluso es estatal? Bueno, sí es una administración en la cual hemos batallado un tanto con los recursos. Sin embargo, hay cuestiones en las que debemos de priorizar y yo creo que en cuestión de seguridad tenemos que buscar que siempre sea lo primero para nuestra ciudad. El hecho de que tengamos nuestra seguridad, el hecho de que dignifiquemos a los policías y todas aquellas otras acciones en relación a la seguridad de los juarenses tiene que ser prioridad para esta administración, ya que con ello trae muchos otros beneficios como es el desarrollo industrial, la atracción turística y la inversión en su generalidad para la ciudad. Y ya con ello, bueno, pues obviamente traerá mayor cantidad de recursos. No lo debemos de ver como un gasto, lo debemos de ver como una inversión para todos los juarenses. Yo quiero preguntar, tras el historial que tienen los agentes policíacos con atentados, inclusive asesinatos, no hay temor, van a estar resguardados, o todo el mundo está de acuerdo, sí, sí vamos a ir, no tenemos miedo. ¿O cómo lo perciben ustedes? ¿A dónde? ¿Al parque? Sí, al parque, porque puede haber un atentado, no lo van a resguardar. ¿Se ha visto esa posibilidad de no estar fuera de esa posibilidad? No, obviamente debe ser un lugar seguro para todos ellos y sus familias y de ellos se deben encargar las instituciones de nuestro gobierno, tanto municipales, estatales y federales, en darles y en proporcionarles seguridad a todos aquellos que acuden al parque. Porque hemos visto atentados que salen de su casa a algún lugar y el policía lo ejecuta. Bueno, ha habido, digo, no podemos generalizar todavía nuestras policías, nuestras instituciones, bueno, pues son instituciones muy grandes, ahorita tenemos muchísimos policías municipales, muchos más de los que teníamos, y bueno, en todos ellos todavía hay mucho trabajo por hacer en cuestión de depuración, de exámenes de confianza y otras tantas cuestiones que deben de seguirse dando en nuestra policía. No te voy a decir que en algún momento lleguemos al 100% en la perfección de nuestra policía, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que vamos muy avanzados y que todavía nos falta mucho por hacer. Entonces, todas estas situaciones que se pudieran llegar a presentar, bueno, pues tenemos que prevenirlas y nunca bajar la guardia como comisión, como seguridad, como instituciones. En el tema de Sutsumun, ha dicho gobierno...